Ya Rado Y... ¿Dónde anda vivo el duente? Vivo el duente anda en la sala todavía Bien Duente por favor Acá que te queremos comunicar algo Bien, entonces Dos entradas Vivo y Frank Versus Vivo y Rado Dos entradas 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 ¡Gracias! 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 Jurado a la vuelta de 3, 2, 1 ¡Pasar la luz!